Y si hay que recordar es vivir. Gracias por el tiempo. A usted también. Gracias hermano. Llévatelo. Gracias a mí ya que por el tiempo. Disfruto por moverte tanto, ¿ok? No. Listo. Es el máximo. Adelante. ¿Qué faltó? No, no, no. No, no. No, no, faltó nada. Tairon era irreverente, pero no era irrespetuoso. ¿Cómo empezó mi mamá a enseñar a Tairon a cantar? De esta manera. Como nos hacía con nosotros cuando éramos niños. Ya comenzaba. De pedacito en pedacito. Por ejemplo, Tairon, ¿cómo es? Yo daría lo que nunca di, decía él. Por hacerte el amor, amor. Cuando vine a Avellanio, ¿se sabe la canción? En Maracay, él ya empezaba a buscar las ollitas, las ollas. Las acomodaba así y buscaba los tenedorcitos. Recuerdo que mamá agarró y le colocó unos pan, unos ganchos, los palitos de gancho que salían antes. Bueno. Y entonces le hacían un bullero, pero mi mamá lo dejaba. Y así él fue. Como te digo, él fue por varias etapas. Como éramos contemporáneos, siempre cuando mi madre nos ponía a hacer las actividades en las escuelas, pues ella se ponía conmigo, me enseñaba y él siempre estaba allí. Escuchando, cantando, incluso siempre se aprendía primero que yo las cosas. Y me decían, no, Dayana, es así. O sea, era muy, muy, muy inteligente. Los enseñaban a hacer las exposiciones y resulta ser que Tyron era el primero que se aprendía las exposiciones. A nosotros se nos olvidaba cómo era, pero Mari, tal cosa, pero Jackie, tal cosa. Y salía Tyron, es tanto, es esto. Entonces llegaba un momento que mi hermana, la menor Dayana, decía, no, Tyron, yo te voy a llevar a ti para que me haga la exposición. Y Tyron lo que tenía era tres años, cuatro años. Antes había un periódico que le llamaban El Meridiano y traía los fines de semana una revistica de síntesis. Y entonces era bello verlos a ellos leyendo el periódico y el niño con su libretica. Todos, todos los fines de semana se le compraba a él el Meridiano. El Meridiano era para Tyron, por la libreta que él las coleccionaba. Llegó a tener una caja inmensa y todas las leía, todas las leía. Le gustaba ayudar a los compañeros de clase con las tareas. Siempre iban casi que todo el salón de sus amigos a la casa porque mi mamá los ayudaba también. Como era maestra, era educadora, pues también le ayudaba con las actividades y eso. Y él siempre tenía esa cuestión de prestar apoyo, ayuda con las clases, con las clases en la parte de la educación. Otra de las cosas era de que cuando tenía como 7, 8 años, a él tenía una bicicletica. Y entonces mi mamá mandaba a Dayana a comprar a la bodega y él se iba detrás de Dayana. Y cuando llegaba, mamá, Dayana está con un muchacho así, así, asado. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá regañaba a Dayana. ¿Fuiste tú, Tyron, que no sé qué? Y entonces mi mamá le decía, Tyron, eso no se hace, Tyron. Esas cosas. Sí, no, era terrible, terrible. Este, también tenía carácter. Sí. Él era de las personas que le gustaban las cosas correctas. Él, que si hacías algo, lo hacías bien. El Tyron se colocaba, usted sabe, eso, esas lamparitas que usan los científicos para meterse en las montañas. Que es, vienen aquí con, bueno, y podía Tyron de noche durar horas leyendo. Te corregía. A veces me daba pena. Yo, Tyron, por favor, perdón. Tyron, por favor. Y entonces se reía. Ay, manita, pero es que no es así. Él le pedía al niño Jesús telescopios. Esos eran los juegos que él pedía. Él tenía en la casa, allá en las ánimas. Porque desde el Junquito nos mudamos para Maracay. Tyron tenía cinco años y medio. Hizo atrás como un laboratorio, uno de los cuartos que están atrás. Y con perolitos e incluso cositas caseras que mamá le trataba de hacer tubitos, así como tipos de ensayo. Y él jugaba eso a que él era un científico, una cuestión. Bueno, mi mamá tenía como que ella le decía su alcancía, pero en realidad era una lata, vulgarmente, coloquialmente, una lata. Y ella ahí guardaba todo y mi papá también, Tomás. Eso es para el cumpleaños de, le decía, ay, como que le decía el piojo o algo así. Y ahí iba guardando, iba guardando. Eso tenía una finalidad que era para festejarle el cumpleaños del niño. Su torta, mi mamá le hacía su torta. Hay una foto por allí, por internet, de una piñata. Esa piñata se la regalé yo, pero yo estaba trabajando. Yo vivía ahí con mi mamá, con mi bebé. En ese entonces ya estaba pequeño, tenía meses para mi hijo. Y esa piñata se la regalé yo. Le dije, mamá, ya vienen cumpleaños al niño, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mamá, yo tengo para hacerle la tortita, porque no podemos más nada por ahora. Y digo, bueno, mamá, yo también tengo un dinero guardado. Le voy a comprar, no una piñata, pero así sea. Le compramos su piñata. Mi hermana María le compró sus zapatos. Le compré yo su conjuntico. O sea, entre todos, entre todos nos uníamos y le hacíamos ese detalle maravilloso para él. Y él invitaba a sus compañeritos más cercanos. Y bueno, pasábamos un rato ameno, diferente. CREECY Y Y Y Y ¡Gracias!